Y... oh, me toca piquear, ok A ver, me toca piquear contra un caster, este huevón es... Savage, es un caster en gringo, conocido es ¿Qué opinas de la abrida de poto que le están dando a Pacas? O sea, es una abrida de poto, ve que puedo hacer Es una abrida de poto CD到了 forma, este que quería hembrar más Ah bueno, ¿ven ya aprenderás juego nunca más? No, si voy a aprender, loco que no me mató ahora vamos a ver si puedo agarrar runas aca help me help me stop him la madre de bonga que es lo caso me mato el boi que le pasa a este honga? si al rato toca que jode no me mato el bonga ah perdi un oso usted es mi? man, ¿por qué haces eso? bro so you feed my leg and take my kills fuck va este pucha ha muerto 3 veces en mi linea weon va, 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 va venga, venga, venga va ufff Christianity ccomb mma, e' suCutaMadre de mierda uebo Cámbate de niche, man ¿Qué pones Smurf como pendejo, weón? ¿Qué es eso, man? Estoy hablando con sus Man, man Qué estúpido Man, ¿por qué mierda te pones Smurf? Eres una mierda Me engañó, weón Puta madre, weón Voy a farmear, vayanse a la rica de sus Madre, weón Yo no quiero hacer el stream abundido Pero estos bonos me forzan a farmear, weón Mano, te juro que yo quiero pelear Quiero la salud hacia el hombre Con estos animales, weón La madre Quiero poner la puerta del zoológico abierta, weón I can't see this guy I can't see this guy URFAR 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 Man que aburrido bro, tienen wards en todos lados mano Puta madre URFAR 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 No soy wards URFAR 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 URx U forming URFAR URFAR En el infierno, ¿no? Si tenía agua, weón Puta, que estupidez, weón Oh, cámbiate de nick, pez, weón Te pones smurf y engañas a la gente, weón Te da una caca que eres, mano Mira el store Ah, madre, weón Esa es la chula, tío Allá, no se me hagan ¡Cuidado! Otro pavoso que saca 4, weón Cagándome la línea, feándome y todo, weón Que mierda, weón Puta madre, ¿por qué el chat no está aquí? ¿Qué mierda es esto, weón? Amor, mira lo que ha pasado, mira Ay, que mierda, weón Deja de morir, maldita caca, weón Y cámete de ni, concha de tu madre, weón Que chucha te pones, weón Esta basura, weón Concha de tu madre Más de ni, weón Ponte tu ni, no sé cuál será tu ni, weón Concha de tu madre, weón Lo piqué porque pensé, este, weón Es un smurf, jugará bien, weón Tremenda basura, concha de tu madre Se pone smurf 3, weón Tremenda basura, a tomar Tremenda basura Oh my... Espera, espera, espera... Voy a campañas, voy a campañas ¡Muerda, campañas! ¡Ca de tu madre! Al fin se le prendió el cerebro a este fruto de mierda ¡Juega nomás! ¡Ganamos! ¡L reporting! ¡Oh! Oh... ¿Qué es? auh ah dude, he just died here Sini No, no, no Se acabo No hay nada demasiado Que aburrido Como es posible esta mierda Como es posible esta mierda Pero Se supone que es Smurf Se ha puesto Smurf 3 Smurf que chucha eres Hijo de puta Dios mio esta weón me da cólera weón No puede ser posible No puede ser posible Mierda se pone ese Nii weón Ponte ese puto Nii weón Este hijo de puta Este es el Nii weón Para sacarte que eres caca y no piquearte O por lo menos pensarlo weón Ah dios mio weón Para otras de mierda Para otras de mierda Atack Attacq She putt over in the triangle somewhere She putt over in the triangle somewhere Yes We should fight Come 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 Vintop Don't wanna push top Come come Tu let me nomas Smash that bottom tower here Just hang on tight ¡Oh, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Todo mal, weón! ¡Todo mal, weón! ¡Qué mierda es esto, loco, weón! ¡Ok, GG, mano! ¡Bería, weón! ¡Esta porquería, weón! ¡Dios mío, mano! ¡Que la termine! ¡Va! Quiero jugar a otra otra Para decirle nada a esa caja Mano solo quiero eso Para el momento que yo esté pillando gente No piquearlos Porque son cacas Como eres caca Necesito que tu etiqueta diga Alerta esto es una caca Pero si te cambias de nick Cada puto juego no te puedo identificar ¿Cómo te voy a identificar? No puedo identificarte hasta que te dejes el nick Y no te lo cambies Por favor Dios mío weón Oh my fucking God ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? Es que se cambian de nick weón Mira por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Tenemos al A este weón Que se llama Smurf3 Y yo digo Oh es un smurf Debe ser un smurf3 Debe ser un top 10 Un top 20 ¿No? Al menos Porque se llama Smurf3 Entonces lo piqueo Y resulta que si Es un top 300 Y lo cachan en medio Lo cachan Más o menos ¿Qué puedo hacer? Si que piqueo a tryhard Y eso significa Que si yo piqueo tryhard Una partida La otra partida Tengo que piquear En modo chill Porque si no Wow 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 Combat Combat Let's play Let's play Te la creíste Te la creíste Casi huevón Ya por favor Todas las personas No se cambien ni ni Porque yo te quiero Tener ¿Ves tú? Quizás para ti Eres bueno ¿Ya? Pero yo te quiero tener En una lista En donde no Deseo Tenerte en mi No deseo Por favor Pero necesito Que no te cambies Para conseguir Identificarte Precioso No se cambien ni ni Conclusión Si eres bueno Pero no te cambies Ni ya Por favor Ya ranea Todo lo que quieras Mierda Ranea Todo lo que quieras No se cambia El Javier ¡Vamos! ¡Apuesito! ¡Apuesito! ¡Estoy arrancando los pies! ¡Apuesito! 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 ¡Apuesito!